Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a las salidas que tendrá FC Barcelona para el próximo mercado de verano. El proyecto empieza a tomar forma, ya han cerrado nuevos refuerzos como lo son Adama, Ferran y también Aubameyang, pero hay muchos futbolistas que salen sobrando y esta es la lista de Xavi Hernández que ya no quiere en las filas del equipo o también futbolistas que no se puede evitar su salida o que tienen grandes ofertas. Amigos vamos a repasar las salidas que puede tener FC Barcelona en caso de que fracasen y comencemos a repasar la lista. El primero que tenemos estaríamos hablando de Filipe Coutinho y es que el brasileño actualmente se encuentra a préstamo en Aston Villa. Tiene 29 años y lo que se espera es que el equipo quiera comprarlo, ya que Barcelona no puede sacarle mucho dinero. En su momento pagaron más de 100 millones por el brasileño y esperan recibir al menos 30 millones en su venta. Si es que lo hace bien en Inglaterra pueden así terminar ingresando dinero. Ahora hablaríamos sobre ni más ni menos Antoine Griezmann. Y es que el futbolista francés de 29 años llegó a Barcelona en 2019. Dos años después regresó a Atlético de Madrid pero a préstamo. Está actualmente con los colchoneros y tiene una opción de compra de 50 millones de euros en caso de que quieran hacerse de sus servicios definitivamente. Con esto Barcelona cerraría su venta definitiva e ingresarían mucho dinero. Ahora hablaríamos sobre el caso del francés Ousmane Dembele. Y es que el futbolista de 24 años ha llegado al equipo blaugrana desde 2017 tras la salida de Neymar Jr. La verdad es que ha decepcionado bastante entre lesiones, bajones de juego y es por esto que el futbolista no ha querido renovar con el equipo. Termina su contrato en verano y lo que más suena es que se irá totalmente gratis en esa fecha. Ahora hablaríamos sobre un futbolista que a pesar de que tiene las ganas no ha terminado de convencer a Xavi Hernández. Hablaríamos sobre Sergi Roberto. Y es que con la llegada de Dani Alves también tiene otras opciones como Serginio Dest en la banda. Pues el futbolista español parece ya no tener un hueco en el equipo. Tiene contrato hasta 2023 por lo que Barcelona quiere ya venderlo en verano. Lo que más suena es una llegada a Italia. El siguiente que tenemos estaríamos hablando de uno que ha bajado bastante su nivel en los últimos meses. Además lesiones no lo han dejado sobresalir tanto. El holandés Memphis Depay. El crack de 28 años ha llegado en 2021, hace una temporada. Pero la verdad es que no ha dado los mejores resultados por lo que ya empieza a sonar su salida del equipo blaugrana. Y puede terminar dándose en este mismo año. Ahora hablaríamos sobre, ni más ni menos, un futbolista que ha tenido un gran desempeño. Ronald Araujo. El futbolista uruguayo de 22 años. Tiene todavía contrato con los blaugranas hasta 2023. Pero ya tiene una lista de equipos que lo quieren, lo que amenaza su salida del club. Se complicaría bastante, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Es una opción que puede salir, aunque Barcelona le negará la salida. El siguiente que tenemos en esta lista hablaríamos sobre el holandés Luc de Jong. El cual desde su llegada no ha terminado de convencer a Xavi Hernández. A pesar de que ya está marcando goles y está respondiendo con el equipo, está a préstamo. Por lo que Barcelona tiene que decidir si se lo quiere quedar definitivamente o regresárselo a Sevilla. Una opción bastante complicada. Vamos a ver qué es lo que pasa y en caso de tener buenos números no saldría del club. El siguiente que tenemos, un futbolista que tiene sin duda muchas ganas. Pero la verdad es que su nivel no le ha dado lo suficiente para ser titular. Y ni siquiera para ser contemplado por Xavi Hernández. El futbolista Brightweight. El cual actualmente tiene 30 años, llegó en enero de 2020. Pues el crack puede terminar saliendo lo que más suena. Es una venta directamente a Inglaterra. Pueden sacarle algo de dinero, alrededor de 10 millones de euros es lo que suena. Ahora hablaríamos sobre la salida del arquero brasileño Neto. Y es que como es bien sabido, no tiene muchos minutos debido a que Marc-André Ter Stegen lo ha estado haciendo bastante bien en esta posición. Pues parece puede terminar saliendo. Suena un regreso a la Liga de Brasil, aunque hay otros interesados en sus servicios en Italia y otras ligas. Vamos a ver qué es lo que pasa y así Barcelona buscará nuevo arquero y un recambio más joven para Ter Stegen. Y la última de las salidas que tenemos puede escapársele una joya a FC Barcelona. En este caso hablaríamos sobre Gaby. El crack de 17 años es un canterano blaugrana y es por esto que no quieren dejarlo salir. Se sabe de su excelente potencial, pero ya hay muchos equipos interesados en sus servicios. Por lo que si Barcelona no lo renueva, terminarán vendiéndolo algo que para nada quiere el equipo. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Bueno amigos, de esta manera terminamos este video. Un repaso por las salidas que puede tener el equipo blaugrana para este año 2022. La lista que ha dado Xavi y también algunos futbolistas que se pueden terminar escapando ya que terminan su contrato o peligran porque terminan en 2023. Así que coméntame qué te pareció esta lista. ¿Crees que estos futbolistas deban salir del equipo para darle pie a nuevos refuerzos que piensan traer? Me interesa bastante tu opinión, así que déjamela en los comentarios. Nos despedimos amigos, gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.